bien y vale el micrófono no está silenciado bien explicación rápida de lo de lo que lo que ha pasado últimamente con las grabaciones primero que nada feliz 2022 feliz año nuevo primer vídeo del año donde hablo bien a ver grave tres vídeos ya los cuales han salido fatal primero el primer libro que grabé fue el mundo continuando donde dice el túnel cuyo último capítulo fue el 4 o el 2 de octubre de 2021 no estoy seguro qué año en qué día fue pero pues esa serie la cual terminó la cual no termine bien bueno a luego el segundo bueno esa serie en ese mundo morí morir pero no sólo morir morir en lava pero todas las cosas y creo que no hubiera sido muy entretenido ver eso ver a mí técnicamente iniciando desde cero así que dije mejor hago otra otro mundo y otra serie y ya él en el otro mundo pues grabé normal y el vídeo salió bien pasa que mientras yo estaba viendo el vídeo dejé minecraft abierto y el poderosísimo minecraft bedrock se sigue ejecutando del mundo cuando incluso cuando estés en pausa o cuando pues sí creo que incluso cuando te vas del mundo creo no estoy seguro alguna vez alguna que otra vez me ha pasado que sigue ejecutando creo pero bueno y pasa que me explotó un clip en lo que yo estaba viendo el vídeo como los chunks el chunk estaba cargado porque no me había dado cuenta cinco minutos pasaron y las cosas desaparecieron después de eso hice acabo de grabar otro vídeo en el cual todo salió perfecto también el único problema es que estaba silenciado el micrófono o sea y y y no son no son excusas falsas aunque puede llegar a aparecerlo y bueno ya está 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 sí es la buena ya siempre digo muchas veces que esta es la buena o que ésta sí la voy a terminar pero está ya ya la voy a poder terminar ya tengo un poco más de tiempo así que pues vamos a ésta sí la terminó bueno pues si voy está está así procurar es el capítulo no muy tarde vale pero pues también dejen comentarios apoyen la serie por favor claro si quieren y pues bueno vamos a comenzar primero mato apoyo y consigo manera que es lo principal para matar al dragón o sea estos árboles me están ayudando a poder a otra ir a otra dimensión y matar un dragón de otra dimensión ah bueno cortamos esto mucha gente odia estos árboles razón es entendible porque si nunca lo está hablar en su totalidad realmente pero creo que es un poco injustificado el odio no bueno vamos a agarrar esto y vamos a otro bioma porque éste está no me agrada la verdad el bosque éste un bosque oscuro no me gusta y lo único bueno por así decirlo es la mansión y los hongos gigantes que tampoco es como que los hongos gigantes sean la gran cosa no hay los árboles obviamente con esta manera que tendrán cantidades enormes de manera bien acabo de escuchar el perro ladrar o sea todo iba bien en ese aspecto hasta que ladró el perro bien ya no hay que preocuparse por eso bien dejen sugerencias en los comentarios por favor creo que siempre digo y nunca dejan sugerencias pero espero que dejen sugerencias en los comentarios por favor bien pues como decía vamos a buscar otro bioma porque este bioma no me gusta así que bueno sigue lavando el perro no pasa nada a ver voy a hacer un corte en lo que encuentro otro bioma para encontrar un panal de abejas el cual me gustaría ver unas abejas de la verdad pero bueno aquí una vaca de sola es un poco raro ver eso me acabo de encontrar un portal destruido acá justo en frente de un lobo que había por allá estoy viendo un lugar que me llama mucho la atención podría ser ese y la isla yo creo que va a ser más la isla porque mira vamos a ver allá si es una especie de colina de despejada y pues uno y en primero lo del cofre que siempre es lo más importante cinco lingotes de oro y uno más por las pepitas nada mal cuatro perenales y tres obsidiana y el cofre ha sido bastante bueno la verdad lo llevo para ahorrar materiales y pues debería comer de hecho debería cocinar la carne también debería este bueno es que el mapa este hecho en otro lugar así que da igual realmente si lo llevo no bien te iba a ser no no tengo piedra bueno vamos a pues el corte está llegaste ya bien listo ahora sí puedo hacer el horno y lo voy a hacer es el domador porque consume menos combustible y hacer cosas más rápidas una disculpa por los perros que están presentes en prácticamente cualquier grabación se acabó dando cuenta que esto no es suficiente para hacer la carne no es suficiente combustible el brote pero no pasa nada lo que sí me enoja es que el perro esté ladrando en plena grabación perro por favor cállate o sea no voy a gritar no no luego mucho caso bueno vamos a llevarnos el horno ah y ah mira aprovechando aquí no vejita este lugar es perfecto y ese lugar está aún más perfecto no porque me gustan mucho los lugares altos para vivir pero bueno el único problema es que no tengo suficiente lana como para ser una cama a ver si tengo suerte si no a lo pasan nada porque es verdad que se ven y de hecho pues da igual en medio no en lana todos tengo la suerte de encontrarme con otra oveja el perro obviamente sigue ladrando porque es lo único que hace y bueno pues la noche después lo que digo habrá que intentar fui el auto guardado bien pues ahora que intentar conseguir la lana o matar arañas para hacer lana con cuatro de hilo por favor perro cállate nada merece un favor bastante grande que ese perro ya va a estar tanto gente perdónenme perdónenme agresividad las activistas veganes pero es que el perro el perro el perro interrumpió mucho la verdad como podrán estar escuchando es bastante incómodo que en plena grabación el perro se ponga a lanzar pero pero típico video tercer mundista pero ya no hay otra banda vamos a bueno vamos acá a ver si encuentro una araña una oveja y así me hago una cama bien hago corte y sirve que el perro ya no se va a escuchar mira que hay una araña dos arañas a ver si me dan dos de ay perdón de hilo cada una me haría muy feliz eso bien se pone complicada la cosa porque a escasez la comida y el perro sigue lagrando y se vamos bastante mal otro venezolano a ver a ver vamos a ver un poco alrededor me quiero sin comida para comer para correr a ver si el venezolano ya no me persigue creo que desapareció así que vamos a cocinar la carne que tengo vamos también a convertirlo en tablones mayor parte de la manera que tengo para hacer combustible bien vamos a agarrar la mitad de la mitad esperamos lentamente a que se cocine pues como les digo sería espectacular si el perro dejase de ladrar seguramente ustedes ya lo están olvidando igualmente pero pero que se puede hacer no puedo hacer ni siquiera una espada de piedra no importa cuidado porque el zombie es que me mata y el corazón creeper dos creepers no ah no es otro zombie zombie pues nada interesante alrededor de momento más que venezolano que no sé dónde está venezolano que ya en el momento menos oportuno mira mejor me voy y que esta grabación tampoco se arruine vale porque procuremos huir del venezolano que es un problema enorme mira los venezolanos o sea ah ahorita que recupere vida lo vamos a aprovechar para dar esta arañita ahorita que recupere vida pues sin tener por las cosas no de momento tengo dos hilos o sea es poco la verdad pero bueno está difícil la situación eso a ver vamos a ver si ya desapareció el venezolano o si ya se fue no sé agarro rápido las cosas y me voy vale aquí hay un creeper pero no le daremos mucha importancia creo que acaba de agarrar una rosa ha bajado una florecita la cual pues a menos un poco el asunto muy creativo oh una aldea una aldea una aldea una aldea y vi 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 ¿dónde está la nieve en polvo? a ver si la puedo encontrar creo que no sé que era aquí o sí creo que no bueno una aldea la cual es una enorme una noticia pero no buenas sino siguiente buena bien encuentro bastante pociones que no me sirve ahorita hago punto de regeneración y duermo bien ahorita ya sé obviamente el ruinero de zombies muriendo que es bastante bonito saqué un poco la aldea por ejemplo el nuevo fusión que es bastante bueno para los minerales agarro todo esto el trigo porque no tengo comida ahorita y a ver acá hay una especie de barranco de piedra podrá sacar bastante piedra de ahí eh bien ya estoy viendo la otra parte de la aldea voy a llevarme esta cama amarillita eh vamos a comer es un poco incómodo comer demasiadas o sea tener que comer demasiadas eh zanahorios pero bueno que se lo va a hacer ya es su último recurso un golem de hierro si 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 esta de leer un golem bien a otra cama voy a llevar la otra cama solo por por decoración no una última cama podré venir bien en caso de que vaya a explorar y me quede perdido y en esas tenga que dormir para que salga de día pues vendría bien bien me llevo a la otra cama esa cama ya no me la llevo esta tampoco ahora simplemente estoy en busca de cofres porque porque los cofres tienen algunas cosas útiles algo que no es útil es el que es que el perro está ladrando otra vez pero bueno vamos a esta casita a ver que hay pero antes matemos esta boquita así de rápido aquí hay carbón vamos a aprovecharlo y agarrarlo obviamente creo que solo son dos menas ah si vas a vivir esto tanto carbón o sea tan poco carbón junto pero pues tampoco mira carbón es carbón y viene bastante bien vamos a ver una ya está una tira por así decirlo ah sigo picando el carbón y hago corte hasta que esté en la casa vale listo esta casa ah es un granero bien 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 si creo que es una estructura nueva no lleva mucho tiempo en el juego el granero ah me voy a llevar la voy a matar a las vacas la verdad no creo que no o sea pues vine a robar pero me ha matado ok bien libero una vaca por excelente disfruta la libertad ah y creo que ya estaría toda la aldea saqueada que la verdad no ha sido nada mal sobre todo lo bueno es que se lo puse en la noche y por sobrevivir porque la noche fue un poquito difícil con eso de que no encontraba la araña las dos arañas no me dieron nada de cuerda y tampoco encontré una abeja una oveja abeja bueno pues espero que les haya gustado el video si fue así denle like y pues comenten dejen sugerencias como digo bien voy a voy a quedarme en la casa para que este capítulo y esta serie que progresen así que bueno vamos a quedarnos en la iglesia con la bendición de cristo rey cambio esto por reloj araña y pues bueno nos vemos en otro video chao